Entonces tenemos que las células dendríticas presentan el antígeno a las células TCD4 vírgenes por medio de MHC2 y TCR. Las células dendríticas pueden secretar interleucina 6 que inhiben la función de los linfocitos T reguladores CD4 y CD25. La enfermedad es causada por una respuesta inmune inapropiada conducida por TH2 hacia antígenos o alergenos del medio ambiente. Los T reguladores ejercen su acción inhibitoria a través de mecanismos directos e indirectos produciendo interleucina 10 y TGF beta.